Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, Herbol, donde salud es felicidad. Ella es la metróloga Lupita Mares. Hola, muy buenas tardes queridos amigos. Estamos el día de hoy trayéndoles un tema muy agradable para evitar más bien los problemas de la anemia. Pues iniciamos con el tema de la anemia y al final contestamos unas preguntas del público. Adelante. Bueno, el día de hoy les traigo algunas recomendaciones naturales, entre otros algunos jugos, para poder evitar la anemia. La anemia pues se caracteriza por la deficiencia de hierro en el organismo. Bueno, deficiencia de hemoglobina. La causa más común es deficiencia de hierro, pero por definiciones hemoglobina baja. Que está bajo, que es un padecimiento que origina cansancio, caída de cabello, palidez, debilidad, debilita mucho lo que son las uñas. Y esto se debe a una baja dieta, un consumo de alimentos bajos en hierro, unas menstruaciones abundantes. Se divide en tres la anemia, si es de células pequeñas, células normales o células grandotas, o sea, microcítica, normocítica o macrocítica. La más común es de células chiquitas, microcítica, de células con poco pigmento, o sea, hipocrómicas. Y la causa más común de eso es por deficiencia de hierro, que es la que está hablando Lupita. Y la causa más común de deficiencia de hierro aquí en nuestro país es falta de aporte en la dieta. Bueno, ahora sí. Claro, y algunos de los jugos que podemos recomendar para prevenir esta anemia o aún así, si ya se presenta, que nos puede ayudar a aumentar un poco lo que es la hemoglobina en la sangre, es el jugo de betabel con zanahoria. Vamos a tener en cuenta que el betabel, pues es una gran fuente de hierro en el organismo y la zanahoria facilita lo que es la absorción en el organismo del hierro. También podemos agregarle lo que es el limón a todos los alimentos que contiengan hierro. Por ejemplo, las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, podemos agregarle un poquito de limón para que se absorba mejor el hierro. Limón, guayaba, naranja, mandarina, toronja, cualquier cítrico básicamente y también los pétalos de rosa tienen muchísima vitamina C, por si se lo estaban preguntando. Ahora, no es también la causa de anemia. Otra causa de anemia, bueno, lo vamos a dividir en anemias, células pequeñitas, o sea, microcíticas, células normales, células grandototas. Cuando son células muy pequeñitas, por falta de hierro es la más común. También se puede por talasemia, pero es un trastorno genético donde las cadenas de la hemoglobina, alguna no se forma, las beta, la alfa, la que sea, ¿no? En este momento no es el tema que nos ocupa porque no se trata eso con naturismo, obviamente que no. También el tema de la esquistocitosis, perdón, es la esferocitosis hereditaria, también son células pequeñitas, pero muy pigmentadas, o sea, ahí son microcíticas hipercrómicas, eso es lo interesante. Ahora, también cuando son células de tamaño normal, los glóbulos rojos, también da una anemia, pero esa se llama normocítica, normocrómica, y eso es por que hay una destrucción muy grande de glóbulos rojos o por un sangrado agudo, o que sangra muchísimo, pero en los últimos minutos u horas. Cuando sangra mucho, en los últimos, digamos, meses, entonces la anemia que se presenta es por falta de hierro, porque el hierro que se utiliza se reabsorbe y se sigue reutilizando normalmente, es lo que pasa frecuentemente. Pero con los sangrados, por ejemplo, un sangrado menstrual muy abundante que tengan las mujeres, hace que pierdan mucha hemoglobina, mucho hierro, y entonces a la larga, el sangrado prolongado va a hacer que tengan poco hierro, y entonces dan anemia por falta de hierro. Fíjense qué interesante. Y ya cuando es por una anemia de células grandotas, eso se llama macrocítica, y eso puede ser por hipotiroirismo, puede ser por un problema del hígado, puede ser por... Ah, pues puede ser por lo que más nos importa ahora, deficiencia de vitamina B9, ácido fólico, o la B12, que es la cianocobalamina. Eso está muy interesante. Pero, lo interesante aquí es que, todos son tipos de anemia, no me estoy hablando del tema. La... ácido fólico, pues es lo que le recomiendan a las mujeres embarazadas en el primer trimestre del embarazo. Si se lo dan esa vitamina después del primer trimestre, ya no sirve de nada. Aún así lo siguen recomendando los ginecólogos, pues nada más porque ya es por tradición, pero en realidad deberían de consumirlo las mujeres antes de la concepción, o sea, antes de que tengan sexo, para que me entiendan, y los primeros tres meses durante el embarazo, porque al tomar suficiente vitamina de complejo B, o sea, B9 en este caso, ácido fólico, hace que cierre bien y no tengan problemas del tubo, cierre del tubo neural, o sea, un problema en la espalda baja. Hablamos así en español, eso es. Bueno, y también, la vitamina B12, esa es una vitamina que producen las bacterias, no es que la produzca la carne, frecuentemente está asociada a la carne, eso es una realidad, o sea, las carnes es lo que normalmente trae la vitamina B12, las verduras, hoy en día, no. Te voy a explicarles por qué. Desde hace ya tiempo se utilizan muchísimos fertilizantes, pesticidas, para matar todos los insectos que hay en la agricultura, en las manzanas, en las verdolagas, en las acelgas, están matando ahí los conejos y cualquier animal o cualquier insecto que se acerca ahí a comérselo, ¿no? Y le ponen ahí insecticidas, todo eso. Eso, además de matar a los insectos, también mata a las bacterias. Hay bacterias buenas y malas. Las buenas son las que producen la vitamina B12, no todas, pero hay algunas. No decía aquí el nombre porque no me lo sé de memoria, no tiene caso. El chiste es que anteriormente la comida, verduras, frutas o hortalizas que eran naturales, hoy le llaman orgánicas, llámalas como quieran, no importa. Las que no tenían fertilizantes, las que no tenían químicos, es atraer esas bacterias que producían la vitamina B12, es algo normal. Miren, el 40% de la gente en la India, por su religión, son veganos estrictos, o sea, no comen nada de origen animal absolutamente, y eso ha sido durante siglos, durante siglos, inclusive muchos de ellos antes del cristianismo, y no me digan que ellos están muriendo porque les faltaba B12, porque les faltaba comer carne, por supuesto que no, pero hace 500 años no existían tantos químicos para la agricultura. Bueno, o sea que de forma natural, la fruta, la verdura, las hortalizas deben de traer bacterias buenas que producen la vitamina B12, punto. Hoy en día, como el 80% de los antibióticos que se utilizan se dan para los animales, para evitar que se enfermen, entonces dentro de la carne va muchísimo antibiótico. Y ya, hoy en día, está pasando algo muy curioso, ya ni siquiera la carne tiene vitamina B12, que es donde normalmente la tenía, pero ya no tiene, como tiene tanto antibiótico, ya no tiene bacterias, ni malas ni buenas. Entonces, no me digan que la vitamina B12 nada más está en la carne, no, ya hoy en día ya ni siquiera está en la carne, ya es algo ridículo. De hecho, yo he conocido pacientes humanos, pero también perros, que sus dueños les dan de comer pollo, les dan de comer mucha carne, y aún así el perro llega a la consulta con el veterinario por anemia, y le hacen una biometremática, y chistoso, pero tienen anemia por falta de vitamina B12. Pero, ¿cómo se le dan pura carne? Pero es carne que le dieron mucho antibiótico. Bueno, y el humano también, aunque coma mucha carne, no crean que necesariamente por eso va a tener suficiente vitamina B12. Todo esto que les digo es el tema de la anemia, no me estoy desviando, pero tienen que entender el contexto. Porque si creen que nada más tomarse, hay cinco rebanadas de betabel y amicurro de la anemia, a veces sí, bueno, a veces sí, pero tienen que entender todo el contexto, es una historia, no nada más es 5 más 5 son 10. No, espérate, hay un contexto, una historia detrás de todo esto. Si quieren venir a consulta, recuerden que estamos en Guadalajara, y en León, en los domicilios que están aquí, si quieren atenderse por teléfono, damos consulta a todo el planeta. Llamen a este número, y lo atenderemos desde cualquier parte del mundo. Ok, entre otros jugos que también podemos recomendar para la anemia, pues el jugo de limón con rabano y berros, que son bajos en calorías, y que nos ayudan a prevenir lo que es la anemia. Disminuye la fatiga, el cansancio, la debilidad, y sobre todo que contiene la vitamina B9, como nos acaba de mencionar el doctor, la mayoría de lo que son las frutas y verduras contienen esta vitamina, por eso se recomienda aquí mucho lo que es una dieta vegetariana. Y también podemos consumir lo que es el jugo de perejil, con limón, piña o manzana, que también es rico en hierro, en vitaminas y antioxidantes, que nos ayuda a evitar los radicales libres, y evitar algún problema más adelante, problemas degenerativos. Y es bueno para la digestión, va a mejorar el tránsito intestinal, por la cantidad de fibra que contiene. Además, que el perejil y lo que es la piña, nos ayuda también como diurético, para aquellos pacientitos que tienen algún problema de retención de líquido, o algún problema de su riñoncito. El consumo de betabel, espinaca y berros, estos tres vegetales, son los que contienen mayor cantidad de hierro, que nos ayuda para desintoxicar bien lo que es el organismo, evitando los problemas más adelante. Jugo de berro, naranja y fresa, que también nos proporciona antioxidantes, y contiene lo que es la vitamina C, combinada por lo que es el hierro. Entonces aquí el jugo de este berro, naranja y fresa, tenemos, por así que todo lo que son las verduras juntas, junto con la fresa, que actúa como antioxidante. El jugo de apio colimón, que necesitamos para la vitamina, y también que nos ayuda para evitar y mejorar la absorción del hierro. El consumo de durazno, puede realizar un día de monodieta también, a base de durazno con manzana, puede ser también de plátano, de papaya, lo que guste se le va a ayudar mucho. Frutos rojos, como la manzana, los arándanos, las fresas, las moras, que son buenos en antioxidantes, podemos tratar de consumirlos para limpiar lo que es la sangre. Puede agregar también a su alimentación las semillas, semillas de girasol, de calabaza, lo que son los cacahuates crudos, si por lo general les consigue crudo, pues va a ser mucho mejor. Y también puede consumir lo que son la conjolí, la chía y la linaza. Esas son algunas recomendaciones que tenemos para evitar lo que es la anemia, los síntomas o si ya se está presentando. Pero también cambiando nuestra alimentación a dieta vegetariana, añadiendo también algunas leguminosas como los frijoles, garbanzos, lentejas, también nos ayuda para poder prevenir y evitar este problema. A estas leguminosas, como les comentaba anteriormente, puede añadirle lo que es el limoncito para que se absorba mejor el hierro. El consumo de miel de abeja puede evitar también, más bien sugerimos que evita las grasas, las carnes, los embutidos, los lácteos y sobre todo el café y refrescos, que eso también en vez de proporcionarle algo bueno a su organismo, hace todo lo contrario. Teniendo ya el problema de la anemia, todavía añadiendo esos alimentos, va a tener una mejor, va a bajar su calidad de vida y la calidad de la sangre. Y también les traigo lo que es un smoothie para evitar lo que es un smoothie que pueden elaborar en casa. Este va a base de plátano, lleva lo que es plátano, espinaca, media pieza de aguacate, miel, leche de almendras y avena. Estos son los ingredientes para este smoothie. Vamos a licuar todo lo que son los ingredientes, ya sea por la licuadora y al último añadimos algunos hielos picaditos. También podemos recomendarle el consumo de ortiga. La ortiga la puede consumir en un té. La ortiga también es rica en hierro, en forma de té la puede consumir. Realizar ejercicios para mejorar lo que es la vitalidad, algunas caminatas, algunas respiraciones profundas. Alguna, también puede realizar yoga para tener una mejor calidad de vida. Ya se nos acaba el tema. Se nos acaba el tiempo, perdón. Si quieren venir a consulta, aquí están los domicilios de León, de Guadalajara y el teléfono para que se atiendan desde cualquier parte del mundo. Nos llaman y los atenderemos. Hasta la próxima. Dios mediante. Sean felices. ¡Chiris! ¡Chiris! ¡Chiris!